Navidad Con chaqueta de gamusa de vivo color Juan paseaba paso lento de excelente humor Antes de cruzar al río comenzó a acelerar Como Inés vivía cerca pronto iba a llegar En Navidad En Navidad Ese viernes a la noche a eso de las diez Para noche buena Marta lo vería Andrés Ella había prometido ir a visitar La esperaba tan ansiosa no podía faltar En Navidad En Navidad Guantes blancos, botas negras y con la intención De dejar caer un te quiero en la conversación Marta llegó al río canturreando una canción Caminaba paso lento llena de emoción Mmm... 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 Qué Navidad Sobre el puente se encontraron Qué casualidad Dos de cieno contrapuesto en la gran ciudad Con sus botas y sus guantes Marta lo hechizó Juan no se atrevió a besarlo pero lo pensó La chaqueta de gamusa a ella le gustó Sonriendo sintió frío y se estremeció ¿Cómo está Juan? Encantada, iba a ver a Andrés ¿Qué tal Marta? Mucho gusto, yo iba a ver a Inés Pero a casa de Leandro se los dio llegar Bajo el árbol se besaron sin disimular Marta se sintió ligera al abrazar a Juan Y se fue la noche entera en besos y en champán ¿En Navidad? ¿De qué Navidad? Y pasaba una semana, eso de las diez Justo para Nochevieja sucedió otra vez Juan se sintió caro al llegar a lo de Inés Marta llegó un poco tarde a casa de Andrés Por supuesto hubo escenas, era de esperar Pero nada sus amantes le podrían quitar Deliciosa noche buena para no olvidar Más después de un extravio dulces regresar Un Navidad, qué Navidad Un Navidad, qué Navidad Un Navidad, qué Navidad AVEN pasaba, qué Navidad Y apagues ב�